Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal, mi nombre es Demian Argento y hoy vamos a estar reaccionando a algo distinto, a algo que nos gusta a todos, algo que a mí me encanta y me pone muy contento, algo que se llama cerveza. Me encanta tomar cerveza, es algo muy divertido y si no es divertido, después de tomar un par te pones divertido. Acá tengo, miren, acá tengo un casco, nada que ver, porque recién hice unos videos para TikTok que si quieren pueden seguirme en arroba Demian Argento, hice un par de videos muy divertidos. Hoy vamos a estar con esto, es el tema del día de hoy. Estamos hablando de esta cerveza, la falsa emperatriz, Brut IPL. Realmente yo les voy a decir una cosa, voy a ser sincero, yo como en la música, ¿qué pasa? Yo realmente no soy músico, no sé mucha música, pero tengo mucha experiencia en el medio, es decir, consumiendo. ¿No? Con la cerveza pasa lo mismo. No soy un gran sabio del mundo de la cerveza y de las cosas que hace la cerveza, pero sí soy. Voy a poner, espera, 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 vamos a empezar de vuelta. Y ahora sí, vamos a lo que nos compete. Les presento a la falsa emperatriz. Sí, mirenla, falsa emperatriz. Si quieren pueden seguirlos aquí en su Instagram, escaneen el código. Escaneen el código, acá también. Les aviso que estoy streameando por Twitch en este mismo momento. O sea, mientras hago este video estoy streameando por Twitch porque al mismo tiempo también estoy editando. Y mientras edito, de ahora en más, me voy a estar streameando por Twitch. Así que síganme en Twitch así no se pierden un segundo, ¿verdad? Loco, porque pasan un montón de cosas que ustedes no se enteran. Que no se enteran. Bueno, entérense. Síganme en Instagram y en el Twitch también. Resulta que falsa emperatriz es de quién? De apóstata. ¿Apostata? ¿Quiénes son los de apóstata? Yo les comenté anteriormente, tengo una amiga que se llama Sebastián que arrancó con esto porque le encanta. Bueno, él es de cerveza por artesanos. Cerveza por artesanos, pero bueno, pero eso es de Port Lander, que es la empacadora que hace la birra. ¿Entendés? Que son un grupo de personas que hacen cerveza artesanal en realidad. Es todo tipo re under y re copado, re buena la onda. Pero bueno, ahora estamos con apóstata. ¿Sí? Y apóstata, esta es la marca que hizo esta falsa emperatriz. Ok. Ah, la estamos abriendo. Vamos a hacer un cluc, 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 a ver. Miren esto. Miren la consistencia de esta birra. Es como... Tiene un olor raro. Como a... No sé. Ay, ah. Es como... No sé si flores o cílicos, no sé. Es riquísimo el olor. Acá dice compartirla con amigos. Experiencia. Ay, Dios. ¿Sabes lo que siento cuando la tomo? Siento como un orgullo. Un orgullo de que esto le dice un amigo mío. No puedo creer lo bueno que está. Este... No, no. Chicos, no puedo creer lo bueno que está. O sea, mirá que yo... Nada, no. Se va. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo fue? No entiendo. Miren esto. Sí. O sea, es muy suave. Tiene un gusto... Tiene un gusto como que... Tiene un gusto como que es muy suave. No es dulce. Tampoco es amarga. La espuma que tiene... Es como una espuma de café. Densa. No, chicos. Esta birra se va al carajo, loco. Mirá. Pedítela. Hámoslo siguiente. Vos te la pedís. Te la pedís acá. Descargátela acá. Si no te gusta esta birra... Mirá, le dice. Salveza por artesanos. Dice. Salveza por artesanos. Ahí. Siganla ahí. Si no acá. Directamente. Hámoslo siguiente. ¿Ustedes se piden esta birra? Si vos te pedís esta birra. La probás. ¿Y no te gusta? Y me detallás en tu comentario por qué no te gusta. Yo hago un video respondiéndote a vos. Exclusivamente a vos. Posta no lo puedo creer. Es muy rica. O sea, yo estaba como relazando en un momento. El video. Porque digo. ¿Cómo hago un video reaccionando a una bebida? Y la verdad que me sale solo. Porque tiene como una mezcla de fragancias. Que es alucinante. O sea, no. Ay, Dios. O sea. Y ¿sabés qué es lo que me pasa? Que la quiero compartir. Automáticamente la tomo y la quiero compartir. Quiero que alguien sienta lo que estoy sintiendo. Realmente. Si te gusta la birra tenés que probarla. No lo puedo creer. Uy, boluda. Esto es un re chivo. Posta que nada que ver. Estoy reaccionando a una birra. Pero me pasó que está buenísima. ¿Qué querés te diga? Me clavo un farne ahora. Si querés para... Para... No sé. Pero la verdad. Está buenísima. Chicos. Son como 7 minutos hablando de la birra. Nada que ver. Este... Quiero agradecerles a todos por haber visto este video de reacción. Tengo los pelos medio volados. Estoy editando un tema de Camilo. Que no sé cuánto lo voy a sacar. Y... Y... Bueno, nada. Suscríbanse a mi canal. Sigan a Póstata. O sea, que la rompe. Loco. Falsen. Pero aquí no lo puedo verte. Voy a seguir disfrutando. Y... Nos vemos en el próximo video. ¿Eh? Tranca. Paranca. A ver. Espera, espera, espera. A que me hago este fondo blanco. A que me hago este fondo blanco. ¿Ustedes se pueden hacer un fondo blanco? Esto está mal igual, ¿no? No quiero incentivar a que nadie haga esto en su casa. ¿Sí? Pero yo apuesto... Tengo una amiga que se llama Cedric Comi. Que... Que nada. El chabón se clava. Es el mejor haciendo fondo blanco. ¿No acuerdan? Donde oramos pibes. Es increíble. Pero bueno. Yo creo que con este fondo blanco... Que ya vengo de opinión. Pero yo creo que con este fondo blanco puedo. ¿Ustedes qué opinan? Que sí, que no. Que sí, que no. Que sí, que no. Que sí, que no. ¿Blanco o negro? Bueno, mis queridos amigos y todas las damas aquí presentes, nos vemos en el próximo video.